Hola, buenos días. Vamos a proceder a comentar los asuntos comentados en el Consejo de Gobierno de hoy, 7 de noviembre. Empezaremos por la Consejería de Sanidad, según el dossier informativo, porque posteriormente el consejero de Empleo e Industria les comentaré los acuerdos que corresponden a Empleo e Industria y algunas noticias sobre el índice de producción industrial de nuestra comunidad. La Consejería de Sanidad destina 1.700.000 euros a renovar instrumental y equipamiento del complejo asistencial universitario de Salamanca. Entre otras cosas, se autoriza el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un TAC, un tomógrafo computarizado de altas prestaciones, de 128 cortes que irá destinado al servicio de radiodiagnóstico, así como 38 lotes de instrumental para el bloque quirúrgico del nuevo hospital de Salamanca. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba 290.635 euros para contratar al servicio de jardinería y limpieza de las parcelas del ICE en el Parque Tecnológico de Huesillo. La Junta aprueba también 150.000 euros en una nueva línea de financiación de proyectos de inversión y de capital circulante para pequeñas y medianas empresas, dentro del proyecto ya de más de 3 millones que se han autorizado este año, 3.150.000 para impulsar la actividad empresarial y económica, mediante la bonificación de costes financieros en estas operaciones. La Consejería de Agricultura autoriza la inversión de 1.255.000 euros para obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Castrillo de Villavega, en Palencia, que se destinarán a la mejora de una red de caminos de 64,2 kilómetros, que darán acceso a las parcelas concentradas y servirán de vías de comunicación entre las mismas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha autorizado 1,4 millones para el establecimiento de una estación de tratamiento de agua potable y un depósito regulador, en Alar del Rey, que deberá cumplir los trámites medioambientales, haciéndose el ayuntamiento cargo de la explotación de la misma. La nueva estación tendrá una capacidad de tratamiento de 50 metros cúbicos a la hora y servirá para adaptar de agua potable en excelentes condiciones al ayuntamiento, que ya había manifestado la necesidad por la antigüedad de las actuales instalaciones. La Consejería de Educación destina más de 1,4 millones para financiar la actividad de los institutos de Muga de Sallago en Zamora y Medina de Pomar en Burgos. Son los dos únicos institutos de formación profesional que siguen siendo de titularidad municipal, pero cuya actividad se sufraga por la Junta de Castilla y León. Y la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades garantiza la seguridad en los centros de la consejería mediante una inversión de 253.000 euros en el mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas de detección y extinción de incendios y el suministro de 320 ordenadores personales, cuyo presupuesto de licitación son 250.000 euros. Y también la contratación por un importe de 209.000 euros de tres nuevos elevadores para la residencia asistida de personas mayores en Segovia. A parte de esto, la Junta ha pasado revista otros temas de actualidad que les comentaré posteriormente, pero hoy está aquí el consejero de Industria y Empleo para comentarnos los acuerdos correspondientes a su consejería y unos datos que queremos que sean de relevancia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado un programa denominado Renault Graduate. La cuantía de este programa es de 530.000 euros y pretende tres objetivos. El primer objetivo es reforzar la cualificación de nuestros jóvenes universitarios y egresados de la formación profesional. El segundo objetivo es apostar por el talento y la excelencia de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes que, como he dicho, que salen de las universidades y de la formación profesional, aportándoles competencias de carácter STEM, competencias en ciencia, en tecnología, en ingeniería y matemáticas. O sea, gente que tiene conocimientos y que necesita habilidades y competencias. Y el tercer objetivo, mejorar la competitividad empresarial de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido industrial. Creo que son tres objetivos importantes, talento, excelencia, competencias con conocimientos y competitividad industrial y empresarial. Para ello, vamos a formar a través de la Universidad de Valladolid y Renault a 60 personas. 40 de ellas van a ser egresados de formación profesional y van a tener una beca de 900 euros. Estamos hablando casi de formación dual, porque ya saben ustedes que el salario mínimo es precisamente 900 euros. Y para egresados universitarios, una beca de 1.500 euros. O sea, son becas prácticas no laborales que podrían ser perfectamente contratos de trabajo. Pero el formato que podemos hacer con los egresados es el de prácticas no laborales. Los formadores serán miembros de la cátedra de Renault Consulting y podrán completar su formación realizando un máster en dirección y organización industrial. Uno de los másteres de más prestigio en el conjunto nacional y ya con prestigio en el conjunto internacional. Estamos formando a ingenieros, estamos formando a científicos, estamos formando a tecnólogos en Maden, Castilla y León. Creo que es un programa muy bueno de vinculación de la formación con el tejido productivo. Y el compromiso de contratación es a todas las personas que superen la formación de este máster y de estas prácticas no laborales serán contratados por Renault o por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Les quería comentar también con respecto a unos datos de coyuntura industrial y coyuntura de empleo que han sido importantes y han salido en los últimos días. Como saben, hoy salen los datos de crecimiento económico anunciados por la Unión Europea y reduce el crecimiento económico de España para este año en un 1,9%, para el año que viene en un 1,5% y para el año siguiente en el 1,4%. Estamos en una clara desaceleración económica. Pero quiero decirles cómo van estos datos en el conjunto de Castilla y León. En cuanto al índice de producción industrial que ha salido hace dos días, vemos que el IPI en Castilla y León sube un 9,8%, mientras que la media en España es del 3,1%. O sea, subimos en producción industrial tres veces más que el conjunto de España. Pero si vamos a producción manufacturera, estamos subiendo en un 13,6%. Y si además hablamos de producción en bienes de equipo, donde somos líderes, en Castilla y León, estamos subiendo en un 24,5%. Es la cuarta comunidad que más sube en producción industrial y podría ser la primera si no tuviéramos una penalización del sector energético. Nuestra producción del sector energético baja en un 15,2%. ¿Y por qué baja en un 15,2%? Primero, porque se nos obligó a cerrar las minas en el año 18. Segundo, porque se están cerrando las térmicas y necesitamos una transición justa con respecto a las térmicas. Y tercero, porque este otoño hay menos agua y hay menos viento y nuestra energía eólica y fotovoltaica está produciendo en menor cantidad. Si quitáramos la bajada en energética, seríamos la comunidad autónoma que más creceríamos en producción industrial. En cuanto a la estadística de regulación de empleo, les voy a dar los datos de incidencia de regulación de empleo cada mil afiliados. En Castilla y León, los datos de incidencia de regulación de empleo cada mil afiliados es de 0,76 personas o 0,76 afiliados cada mil afiliados. O sea, no llegamos ni una persona cada mil afiliados en regulación de empleo. Si nos comparamos comunidades como la comunidad valenciana, los datos serían de 9,88. Cada mil afiliados, 10 estarían en situación de regulación de empleo. Y la media española sería 2,89. Como ven, es un dato, somos la comunidad con menos trabajadores o afiliados en regulación de empleo del conjunto de España. Otro dato que es importante es el de el peso de los sectores productivos. Les voy a dar datos para que sean homogéneos de España y de Castilla y León. Datos de contabilidad nacional y datos de contabilidad regional. Según la contabilidad regional, en el segundo trimestre del año 2019, el peso de nuestra industria era del 20,09. Superaría el 20%, pero aquí estoy hablando de industria extractiva más industria energética. Si nos fuéramos a industria manufacturera, estaríamos ya en el 18,7. Saben ustedes que lo que pretendemos alcanzar en la legislatura es el 20%. Pero si lo comparamos con el resto de España, con el conjunto de España, en el segundo trimestre del año 2019, el peso que genera la riqueza de la producción industrial en el conjunto de España sería del 14,36. Como pueden ver, casi seis puntos menos que en Castilla y León. Y el peso de la industria manufacturera sería del 11,08, casi ocho puntos menos que en Castilla y León. Por otro lado, quería comentarles los últimos datos de EPA y paro registrado. La EPA situaba a España en una clara desaceleración económica. Nadie lo duda, han sido malos datos de EPA, son los peores datos desde que empezó el crecimiento económico en el año 2014, pero ha habido una isla en ese desierto y esa isla ha sido Castilla y León. Por primera vez pasamos el millón de ocupados y crecíamos en 15.000 ocupados, pero además crecíamos en 10.000 activos y bajábamos en 5.400 los parados. Esto es lo que se llama en políticas de empleo una ecuación perfecta. Cuando subes activos lo lógico es generar paro, pero no, hemos subido 10.000 activos y hemos bajado 5.400 parados. Y además hemos subido 15.000 ocupados. Quiero que vean esto con referencia a los datos de España. Con referencia a los datos de España, los parados en España bajaban en 16.200 y en Castilla y León bajaban en 5.400. Quiere decir que sin los datos de Castilla y León el tema hubiera sido muy complicado en el conjunto de España, porque uno de cada tres parados descendía en Castilla y León. Esto pasa igual con los datos de ocupados. Subíamos en la ocupación en 15.400 personas y el conjunto de España subía en 69.400. Es decir, uno de cada cuatro ocupados se ocupaban dentro de Castilla y León. Igual pasaba en activos. Los activos subían en Castilla y León en 10.000 personas y en el conjunto de España solo en 53.000 personas. Como ven, son unos datos singulares e indican que los datos estructurales de coyuntura industrial y de coyuntura de empleo van mejor en Castilla y León que en el conjunto del país. Y, por último, teníamos hace pocos días el paro registrado. Somos la segunda comunidad autónoma en datos estructurales, no coyunturales. Me estoy refiriendo al interanual que más descendía el paro. Descendíamos en 7.818 personas, es decir, el 5,31%. Y, además, la afiliación crecía en cómputo anual y en cómputo mensual. Y hemos tenido una penalización porque estos datos podían haber sido mejores y es la campaña agrícola. La campaña agrícola, que había sido buena en el mes de septiembre, evidentemente los contratos se han rescindido en el mes de octubre. Y tengan en cuenta ustedes que el peso del sector primario en Castilla y León es del 4,6% frente al 2,5% del peso en el conjunto de España y nos afecta más. ¿Qué políticas han sido las que han logrado que se hiciese esto? Primero, hemos invertido en los últimos y vamos a movilizar en el último trimestre, en conjunto, en el último semestre, 100 millones de euros en políticas activas con 62.780 beneficiarios. Tenemos programas territoriales de fomento y planes industriales prioritarios que están elevando nuestra producción industrial. Y estamos haciendo formación por competencias. Estamos haciendo formación singular y formación vinculada a nuestro tejido productivo. Y esto está haciendo que Castilla y León tenga unos datos de coyuntura industrial y coyuntura de empleo mejor que el conjunto nacional. Con respecto al resto de consejerías, también se ha pasado revista naturalmente a la incidencia de la huelga de ayer, con los datos totales que tienen en la pantalla. Unos datos de un 4,5% de incidencia sobre los 64.680 efectivos llamados a la huelga. Quiero recordarles que el total general de funcionarios y trabajadores públicos en esta comunidad es de 84.972 y que, por tanto, se han descontado de ahí todos aquellos que están o de baja o de días libres o de vacaciones. Ese 4,5% es sobre los efectivos llamados a la huelga. Digo esto porque en el día de ayer, de manera reiterada, se ha cuestionado la bondad de los datos. Los datos están separados consejería por consejería, provincia por provincia. Ustedes los pueden comprobar. Para que los ciudadanos entiendan con claridad a quién se considera huelguista durante una huelga, a aquel al que se le descuenta el salario, aquel que no firma o que no está de servicios mínimos. Eso es el que se considera un huelguista. No sé si los sindicatos tienen otros datos. Nos gustaría que nos los aportaran. Ayer, de manera reiterada, algunos públicamente nos dijeron que esos datos eran falsos y nosotros, de manera reiterada, hemos solicitado que se nos aporten esos datos para poder corroborarlo. Porque es una extrema importancia para la Junta de Castilla y León, naturalmente, ser rigurosos con estos datos. ¿Cómo desmontaríamos estos datos? Hombre, pues desmontaríamos estos datos si en las próximas nóminas sumáramos más de 2.916 nóminas con descuentos por huelga. Porque hay gente que no va a trabajar pero sigue cobrando. Y ese no es considerado huelguista. Hay gente que va a trabajar, por ejemplo, un liberado sindical puede no ir a trabajar y continuar cobrando. Y ese no es considerado huelguista, a no ser que él reclame ser apuntado como huelguista y, en ese caso, se le produce el descuento efectivo y figura como trabajador en huelga. Pero esto es como se calculan los datos. Estos son los datos objetivos y estos son los datos rigurosos que ofrecemos y les ofrecemos a todos ustedes de manera pormenorizada, sector por sector, provincia por provincia. Cualquier otro que tenga otros datos lo que hay que hacer es comunicarlos públicamente, si no nos lo quiere comunicar a nosotros personalmente, para poder contrastarlo. Pero con los números no se discute. Con los números no se discute. Los números, desgraciadamente, son los que son. Los números, lo que dicen sobre la incidencia de la huelga de ayer es que la huelga ha sido completo fracaso, una incidencia por debajo del 5% y que los trabajadores públicos han mostrado un elevado grado de responsabilidad y de compromiso con los ciudadanos de Castilla y León, que, como dijimos ayer, nosotros no podemos sino agradecer. Bueno, sabemos bien que la gente no vaya a la huelga no quiere decir que esté contenta ni conforme con todo lo que dice o hace la Junta, no somos tan ingenuos como para creer eso, pero también sabemos bien que la incidencia de la huelga pone a cada uno en su sitio y que quienes pretendieron durante el día de ayer y durante las semanas anteriores convocar una huelga a cuatro días de unas elecciones y que algunos candidatos han alentado de manera poco disimulada, hoy se dan de bruces con la realidad. Y la realidad está en esa pantalla. Esa es la realidad. Nosotros continuamos abiertos, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, a considerar todas las reivindicaciones, las justas reivindicaciones de los trabajadores públicos y, sobre todo, la más justa de todas ellas es la de ser tratados en pie de igualdad con el resto de los funcionarios de las comunidades autónomas y del Estado español. Y nosotros vamos a trabajar para que así sea. Y vamos a trabajar para que así sea independientemente de las circunstancias que nos han traído hasta aquí, independientemente de los comentarios, de las actitudes que se han visto estos días, independientemente de silbidos, acosos o cualquier otra acción. Nada va a torcer nuestra voluntad de intentar mejorar las condiciones de nuestros trabajadores públicos y de mantener a la vez la cálida y la eficiencia de los servicios públicos. A ambas cosas, hemos dicho durante estas semanas, estábamos comprometidos y seguimos comprometidos. Con respecto a otros asuntos de actualidad, la Consejería de Transparencia publica hoy en el portal de Transparencia la consulta pública para la ley de la creación de la agencia de previsión y lucha contra el fraude en nuestra comunidad. Se trata de crear, es uno de los puntos del acuerdo de gobierno, una agencia independiente que pueda actuar en toda la comunidad, en todos los entes públicos y privados que manejen dinero público, en poder extender la lucha y la prevención del fraude a todas aquellas entidades que manejen dinero público, sean municipales, diputaciones, dependientes de la autonomía, entes públicos o incluso entes privados que manejen dinero público. Es el primer paso para la creación de esta ley y estamos muy satisfechos de seguir cumpliendo cada día los acuerdos de gobierno. También he de decirles que este próximo viernes se va a publicar en formato extraíble la RPT de los funcionarios públicos, una demanda reiterada a lo largo de años por parte de los sindicatos, excepción hecha de momento de Educación y Sanidad, donde todavía no tenemos disponibles los datos, los tendremos disponibles, esperamos, en breve. Con respecto a la Consejería de Sanidad y a la actualidad de la Consejería de Sanidad, sí queremos anunciar que, puede que muchos de ustedes sepan, desgraciadamente esta semana hemos vuelto a vivir otra agresión a un facultativo, a una facultativa, en la provincia de Valladolid. El asunto se ha tratado en extensión en el Consejo de Gobierno. No toleraremos de ninguna de las maneras la agresión a los trabajadores públicos de esta comunidad. Esta Administración está completamente determinada a poner todos los medios necesarios para acabar con esta actitud y, sobre todo, a perseguir con toda la intensidad posible estas actitudes. No es tolerable la agresión al personal sanitario ni a ningún funcionario público. Y esta Administración va a poner todo su empeño en perseguir penalmente, en ayudar a la persecución penal de estos hechos, que son delitos de atentado, son delitos muy graves. Y en conseguir que se haga un cumplimiento efectivo de las penas desde el primer momento. Vamos a pedir a las personas, a los representantes legales de nuestros trabajadores públicos que soliciten todas las medidas cautelares necesarias y que se opongan a cualquier suspensión de penas por estos delitos. Por otra parte, he de comunicarles que, con respecto a alguna de las polémicas también suscitadas en la Consejería de Sanidad, las semanas pasadas, el jefe de servicio de anestesia del Hospital de Salamanca ha solicitado su baja como jefe de servicio por motivos personales y familiares, que será efectiva el próximo lunes. Con respecto a algún chascarrillo de la prensa de ayer sobre si nuestro gerente regional hace o no hace fotos durante una reunión, he de decirles que nuestro gerente regional lo que hace es limpiarse las gafas para ver bien las cosas, cosa que alguno debería de hacer para no publicar cosas que a veces no se corresponden con la realidad. Con respecto al resto de consejerías, no hay nada más destacable, salvo el asunto de las ciudades de nombre y las peticiones de los distintos partidos socialistas de las distintas provincias de esta comunidad del que estamos a la espera del pronunciamiento del PSOE de Palencia, que es lo único que todavía no se ha pronunciado. Por lo demás, no tenemos nada más que comentarles sobre la actualidad y estamos a su disposición para cualquier cosa que quieran preguntar. Sí, sobre los datos de economía, el índice de producción industrial es el primer mes que está en positivo, por los meses anteriores ha estado en negativo, no sé, esta recuperación. Y sigue estando en el acumulado del año, sigue estando entre los datos negativos del conjunto autonómico. Evidentemente, los datos a primeros de año eran malos, los primeros dos trimestres eran malos, pero los datos han cambiado radicalmente y es porque se está diseñando una política industrial especial en nuestra comunidad autónoma y una política de formación vinculada al tejido productivo y al tejido industrial. Y esto está empezando a tener efectos y se está notando, porque no hablo solamente de IPI, de producción industrial, sino hablo de producción industrial en bienes de equipo, manufacturera. Y, como he dicho, si restáramos, si quitásemos la incidencia negativa que tiene el energético, evidentemente seríamos la primera comunidad en índices de producción industrial. Esperamos que en el siguiente trimestre estos índices se ratifiquen y mejoremos los datos en cómputo anual. Por seguir con economía, pese a que ha dicho que en algunos aspectos Castilla y León es una isla, también ha reconocido que se ha apuntado a una desaceleración. ¿Hay preocupación en la Junta? Hay muchísima preocupación, porque, primero, la preocupación es grande. Nosotros estamos trabajando frente a esa desaceleración, elevando medidas para evitar esa desaceleración, pero vemos que los deberes están sin hacer. España tiene un déficit muy alto, tiene una deuda muy alta de 1,2 billones y tiene altos índices todavía de desempleo, con casi un 14% de paro. Esos son deberes del curso económico, que ya se tenían que estar haciendo. Pero, además, hay deberes a medio y largo plazo, que tampoco se están haciendo en el conjunto de España, como son las reformas pendientes. Reformas en apostar por el conocimiento, en apostar por la I+, D+, I, en apostar por la alta precariedad que tiene nuestro mercado laboral, en apostar por un verdadero liderazgo industrial y generar riqueza al estilo alemán, por apostar por un calendario europeo y estar luchando por los fondos europeos en el marco 21-26. A este respecto, también nos gustaría reseñar que, efectivamente, estamos preocupados y estamos preocupados también por la falta de cumplimiento de las obligaciones del Gobierno. Todos ustedes saben que se anunció en su día que se iba a producir al ingreso de las cantidades adeudadas. He de decirles que se nos ha hecho un ingreso de 35 millones de euros, muy lejos de los 400 que se adeudan, y se nos anuncian pagos ya para final de mes y diciembre con posterioridad a las elecciones. Esperemos que esto no sea otro anuncio que se quede en nada. Desde luego, 35 millones están muy alejados de los 400 millones que nos ha deudado el Estado como financiación autonómica. Sí, sobre la jornada de 35 horas, bueno, sobre la huelga de ayer, dos cuestiones. Los sindicatos denuncian mala fe a la hora de negociar la Junta. Dicen que nunca ha intentado la Junta aplicar la jornada de 35 horas y también ponen en duda los datos porque no entienden cómo puede haber una incidencia de la huelga del 4% y si hayan cerrado quirófanos en Valladolid, como el de Ginecología, en Palencia o en Segovia. ¿Qué valoración hace esto? Vamos por partes, que diría ya que es el estripador. Vamos a ver. En primer lugar, sobre la mala fe. Nosotros hemos estado negociando y haciendo ofertas hasta el último segundo. Claro, uno no puede pretender en una negociación que no haya más que la oferta que él pretende, pero que la Junta se ha movido en sus ofertas públicas es público. Y ayer habían tenido la oportunidad de instaurar la jornada de 35 horas a 31 de marzo y ellos la han rechazado. Ellos tendrán que explicar a los trabajadores públicos por qué han rechazado una oferta que permitía instaurar las 35 horas a fecha 31 de marzo, cuando ellos pretendían que fuera el 1 de enero. Ellos tendrán que explicar a los trabajadores por qué tres meses es un motivo para convocar una huelga. Si es que es el motivo, porque es difícil de explicar a los trabajadores públicos que se convocan a huelga general por una diferencia de tres meses, salvo que uno no tenga en cuenta que cuatro días después hay unas elecciones. Es muy difícil de explicar a los trabajadores públicos por qué se rechaza una oferta que tiene una diferencia exclusivamente de tres meses. Sobre el cálculo de la incidencia del paro. Los datos están aquí, los nuestros están aquí. Me gustaría verlos de los sindicatos, por provincias, por sectores, por centros. Si los tienen, lo que deben de hacer es ponerlos a la luz, porque con los números no se hacen trampas. ¿Se puede parar un quirófano de los centenares que hay cada día? Sí. Cualquiera que se dedique a este oficio, que es el mío, el mío anterior, sabe que un quirófano es lo más fácil de parar porque depende de que esté todo el mundo. Depende de que esté el anestesista, los cirujanos, la enfermera, el técnico de rayos, tal. Cualquiera persona que falle en un quirófano puede parar un quirófano. ¿Se han parado quirófanos? Sí. Podemos relatarles lo que se han parado. ¿Hay alguien que está orgulloso de que ha parado un quirófano? Yo no estaría. Yo no estaría orgulloso. Pero bueno, eso, ahí hay a cada uno. Pero las cifras de trabajadores en paro están aquí. Sí, por cerrar el círculo, ¿cuántos trabajadores estaban en servicios mínimos? El número total que se convocó desde la punta. Por encima de los 19.000. No te lo puedo dar concreto porque nos faltan dos cosas de dos delegaciones territoriales. Sí, no sé si cree que los sindicatos nunca han tenido la intención de paralizar la huelga de ayer. Bueno, yo creo que entre los sindicatos hay división de opiniones sobre lo que ha ocurrido ayer. Pero son ellos los que tienen que hacer su valoración y su reflexión sobre lo que ha ocurrido ayer. Sobre si lo que ha ocurrido ayer les va a dar más o menos fuerza. Sobre si lo que ha ocurrido ayer cuestiona o no su representatividad. Sobre si lo que ha ocurrido ayer es bueno o es malo para los trabajadores públicos. Y sobre si lo que ha ocurrido ayer ha ocurrido por el interés de los trabajadores públicos o por el interés de quienes han alentado desde atrás una huelga en estas fechas concretas. Y todas esas reflexiones deben de hacerlas los representantes de los trabajadores que se enfrentan hoy al resultado de esta convocatoria. Yo creo que todas esas variables van a influir en el análisis que hagan. Esperemos que hagan un análisis sensato y esperemos que algunos aprendan, como han aprendido la mayoría de los sindicatos, a desligar la acción sindical de la acción política. Porque, desde luego, hay quienes en estas semanas no eran capaces de distinguir el discurso de algunos líderes políticos y algunos líderes sindicales. Sí, ha hecho usted varias referencias al hecho de que esta huelga se convoqué unos días antes de las elecciones. No sé si consideran que el hecho de que un 4,5% de los funcionarios solo haya secundado la huelga, según sus datos, puede trasladarse también a los comicios del próximo domingo. Y con esto les estoy preguntando que si creen que el enfado que tienen los empleados públicos no se va a traducir en intención de voto con respecto a los partidos que están en el Gobierno regional. Es decir, Partido Popular y Ciudadanos. La pregunta que me está haciendo es que si el 4,5% va a votar al PP a Ciudadanos y el 96 sí. No. Lo que le intento preguntar, que a lo mejor no se lo he preguntado bien, es si no cree que, pese a que solo el 4,5% ha hecho huelga, en realidad los funcionarios públicos están enfadados con el Gobierno de Castilla y León, pero ayer, entre otras cosas, por no perder dinero no han hecho la huelga. Y eso sí se puede manifestar el domingo, en que tengan un menor voto tanto Partido Popular como Ciudadanos. Estamos preocupados hoy, que hace una semana, una incidencia del 4,5%, es decir, teniendo en cuenta que de los 2.900, 600 son liberados sindicales, no nos preocupa en exceso. Pero sí que nos preocupa el sentimiento de enfado y de desapego de los trabajadores públicos. Y como nos preocupa, insistimos en que nosotros vamos a trabajar por intentar implantar lo antes posible, como dijimos, las 35 horas, por mejorar sus condiciones, por bajar las tasas de temporalidad, por traer mejoras reales a los trabajadores públicos. Pero, desde luego, lo que no se puede interpretar de ninguna manera como un éxito es lo que a todas luces no lo ha sido. Entonces, ¿estamos preocupados por las condiciones de los trabajadores públicos? Por supuesto. Nos preocupa que esto se traslade a las elecciones. Mire, estas, insisto, lo hemos dicho muchas veces, a estas elecciones no se presenta la Junta de Castilla y León. Junta de Castilla y León y estos partidos se presentarán dentro de cuatro años con los resultados de una gestión. Tenemos que dejar de hacer política a corto plazo todo el rato. Este país lleva cuatro años haciendo política a cortísimo plazo y así estamos. Y así estamos. Lo peor que le ha sucedido a este país es que tiene una clase política, permítame que lo diga, que lleva trabajando a corto desde hace cuatro años. Y tenemos que pensar qué va a ser de este país dentro de cuatro, dentro de cinco, dentro de diez. Y dejar de pensar qué va a ser de mi partido dentro de dos semanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que va a hacer esta Administración. Esta Administración va a pensar a largo. Va a pensar en los ciudadanos. Va a pensar en qué va a pasar en esta comunidad dentro de cuatro años. Y si este país no sale de este círculo vicioso de señores que piensan qué va a ser de su vida y de su partido dentro de dos meses, seis meses, este país va a tener serios problemas que ya tiene. Dejemos de pensar a corto plazo. Sí, quería preguntarle también al consejero de Empleo si no es demasiado optimista pintar a Castilla y León como un oasis dentro de Castilla y León. Lo digo porque parece que nos vamos a poder salvar de una eventual crisis económica, ¿no?, que según los datos puede avecinarse. Bueno, hay dos conceptos. Uno es crisis y otro es desaceleración. Uno es desaceleración y otro es recesión. Estamos en desaceleración. Los datos que salen hoy de la Unión Europea indican que hay una desaceleración a tres años. Nos vamos a ir a un crecimiento dentro de tres años del 1,4% en el conjunto de España. Y, evidentemente, esto nos afecta porque estamos en un mercado global. Y lo que afecta a España le afecta a Castilla y León. Pero lo que queremos es demostrar que cuando hay gobierno, cuando hay estrategia, cuando hay gestión, las cosas se pueden paliar. Ahora mismo estamos casi a tres puntos en tasa de paro con respecto a la media nacional. Pero los índices de producción industrial, los efectos de los expedientes de regulación de empleo, el peso de nuestra industria, está indicando que la crisis puede ser o esa desaceleración puede ser más tenue en Castilla y León. Y es lo que, con políticas, con estrategias, con reformas, podemos evitar que la situación sea peor en Castilla y León que en el conjunto de España. Miren, nosotros ya en el año 2008 reconocimos que había una crisis. Fue la primera comunidad autónoma que lo reconoció y hizo unos acuerdos que fueron los acuerdos 36-2008. Y llegamos a tener casi seis puntos de paro menos que el conjunto de España. Por otra parte, esta Administración lo que hace es comentar los datos, los números, números que son oficiales. Permitan a nos que comentemos los buenos como comentamos los malos. Porque cuando ponemos los datos de lista de espera, ustedes no cuestionan los datos. Déjennos disfrutar de los datos buenos. Sí. Decía también porque también hay datos negativos en la economía. Como por ejemplo, hace poco en el sector de metal alertaban de una pérdida del 30% en las ventas que estaban teniendo en sectores como automoción. O el hormigón que, por ejemplo, ha descendido un 14% en la venta. Claro, pues comentamos en su día, como comentamos los de resistencia. Y hoy comentamos el índice de producción industrial. Déjenos que disfrutemos de los buenos. Le digo los de automoción. A ver, los datos de automoción son malos. Y son malos por dos cosas. Primero, por los anuncios que se han hecho desde ciertos miembros del Gobierno contra el diésel. En lo que se llama la transición ecológica, que no transición justa, que han afectado en datos de matriculación en Castilla y León en un 29% negativo con respecto a los coches de diésel. Y en un 6,37% negativo con respecto a los coches de gasolina. Pero ya saben ustedes cuál es la coyuntura. Una reducción del mercado y de las exportaciones en el conjunto de Europa. Y unos anuncios que han hecho mucho daño al motor de diésel cuando nosotros somos líderes en motor diésel y en motor diésel de baja contaminación. Entonces, hay que tener en cuenta un poco lo que tenemos. Los datos se arguyen que después de haber firmado un acuerdo el pasado 21 de mayo para llegar a las 35 horas a partir de octubre, extender la jornada de verano, no se fían de que si firman otros la Junta no les va a hacer lo mismo, que es no cumplirlo. Bueno, tenemos dos posibilidades, firmar un acuerdo o no firmarlo. No hay más posibilidades. ¿Si comparte las recetas del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, para frenar la despoblación en Castilla y León? Yo creo que eso lo han comentado mejor sus propios compañeros de partido. ¿Alguna cosa más? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.